Música Mi chava estaba embarazada y yo me motivaba con ganas No, pues yo quiero ser mero mero y vas y entrenabas Nosotros vivimos de la artesanía y para nosotros es muy importante Esta postula también es puerta de ingreso a México De este tipo de perfiles no centroamericanos Sino de Caribe, sobre todo Haití y Cuba A partir de 2008 hemos estado invirtiendo mucho más dinero En energías limpias en combustibles fósiles Música La imunoterapia absolutamente es un desastre Y ha cambiado la historia natural Música 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 Música